El grito de nunca más retumbó en Buenos Aires durante la masiva e histórica marcha que realizaron miles de personas para conmemorar el 40 aniversario del último golpe de Estado sufrido en Argentina. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo encabezaron las movilizaciones en las que participaron organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, colectivos feministas, de periodistas y de diversidad sexual que quisieron sumarse al recuerdo de una de las fechas más dolorosas de la historia argentina. En la marcha participaron ancianos en silla de ruedas y algunos niños pequeños que cargaban pancartas o vestían camisetas con la leyenda Nunca Más, que simboliza la necesidad de recordar la tragedia que sufrieron los argentinos para no volver a repetirla. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Notimex.